En un entonces cuando ella apela a mi libertad, cuando me juzga, hombre, yo la verdad siempre he soñado y he querido algún día tener la oportunidad de sentarme, hablar con Clara Rojas y contarle tantas cosas, así como estoy yo hablando con usted. Pero cuando ella esté convencida realmente de que lo único que hice yo fue un acto humanitario, yo nunca fui miliciano, yo nunca fui guerrillero, yo todo lo que hice de ponerle otro nombre a ese niño, de decir de que era sobrino mío o algo, todo fue por el bien de ese niño, nunca lo hice con mala intuición. ¿Perdona, Clara? No tengo rencor con nadie, no sé de rencores, de venganzas mucho menos, hombre, la vida es bonita y a pesar de las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir, aquí vamos, aquí estamos y si aún seguimos vivos es porque merecemos estarlo y porque tenemos muchas cosas por hacer. Gracias.